Hola a todos, bueno amigos, en el día de hoy vamos a elaborar una caja en forma de cochecito para poner los regalos en una fiesta de bautizo o de baby shower. Es una caja pues que está realizada en cartón, vamos a darle otro uso al cartón y vamos a reciclar. Para que ustedes se hagan una idea más o menos de lo que vamos a hacer, vamos a elaborar un cochecito en esta forma, pero en grande, donde podamos poner en esta parte los regalos que nos traen nuestros invitados. Bueno, los materiales que vamos a utilizar para elaborar este cochecito son cartón, donde trazaremos una circunferencia, papel de seda o papelillo o papel crepe o papel de crespón, lo que ustedes quieran utilizar para forrar nuestro cochecito, cintas decorativas, los colores que ustedes deseen trabajar, silicona caliente y alambre. Bueno, lo primero que voy a hacer es coger el cartón y voy a marcar un círculo del tamaño en que yo quiera trabajar el cochecito. Esto pues depende de los invitados que nosotros tengamos y son muchos, pues bueno, necesitamos una caja de regalos más grandes y son pocos pues una medida más pequeña. Bueno, amigos, yo voy a hacer una especie de compás casero. Voy a coger un trozo de cartón, le voy a poner un trozo de palito de pincho y en el otro extremo voy a hacer un agujero para introducir el lápiz con lo que voy a marcar el círculo. Luego vengo al cartón, hago un poco de presión e introduzco y voy a empezar a girar el cartón sin dejar mover el palito de pincho para trazar el círculo y hago esto. Trazo mi círculo. Les recuerdo el tamaño que ustedes deseen. El círculo pues ya está trazado, que es este. Este compás es un compás casero que va perfecto para trazar los círculos grandes y aquí pues ya tenemos nuestro círculo trazado. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a recortar. Necesitamos dos círculos del mismo tamaño. Bueno, amigos, yo para adelantar trabajo pues ya aquí tengo los círculos cortados. Mis círculos son grandes. Tiene un diámetro de 75 centímetros cada uno. Una vez que yo ya tengo mis círculos cortados voy a venir y voy a coger la mitad y vamos a dividir más o menos en cuatro partes. Voy a sacar la mitad, voy a coger la regla y voy a trazar. Seguidamente voy a trazar otra mitad. Sería esto. Y voy a tener una especie de L. Después que yo tengo esta L voy a trazarla en el otro círculo. Y una vez ya tengo trazada la mitad, bueno, así voy a hacer lo mismo. Voy a hacer una especie de L. Aquí ya tenemos una L. Vamos a recortar esta L. Y esto es lo que tengo al sacar la L. Me queda esto. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Tomamos la regla y marcamos con el bisturí. Aquí también vamos a coger la regla y vamos a recortar. Bueno amigos, esto es lo que me queda al recortar la otra mitad. Ya tengo los dos círculos recortados. Seguidamente medimos todo este contorno y vamos a cortar un rectángulo de esta medida. Entonces ahora tomamos el cartón y vamos a cortar el rectángulo. Yo he cortado este, lo he borrado al interior y le he dejado 40 centímetros de ancho. Que después que ya hemos medido el contorno del círculo y hemos cortado el rectángulo o la tira de cartón, entonces vamos a pegar. Lo haremos con silicona caliente. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pegar la tira de cartón al círculo que hemos recortado. Tomamos la silicona y vamos a poner a la tira. Luego tomamos el círculo y lo enganchamos. Vamos a mirar que los bordes nos queden juntos, tanto el de la tira de cartón como el del círculo. Hacemos presión para que la silicona enganche. Bueno, entonces aquí ya vamos pegando la tira en el primer círculo. Como ustedes ven, ponemos primero la silicona y vamos a engancharla. Hay que hacerle presión al cartón porque estoy trabajando con un cartón que es muy fuerte y no se engancha tan fácil. Les recomiendo que trabajen con un cartón flexible. Una vez que seca la silicona, pues ya podemos dejar esa presión y ponemos silicona al otro contorno. Si nos sobra un trozo, no nos preocupamos, luego se puede recortar. Bueno, así nos ha quedado después de haber pegado la tira al primer círculo. Les enseño. Este es el resultado de pegar esta tira con silicona. Nos va quedando más o menos esto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar el otro lado, que sería el círculo que va en esta parte. Bueno, aquí ya hemos pegado los dos círculos con la cinta en el centro. Esto es lo que nos ha quedado y luego pues el sobrante que tenemos del círculo lo vamos a recortar para forrar la caja. Bueno, les recuerdo que para cortar esta parte central debemos medir el área del círculo. Y depende de lo que mida, pues entonces ya vamos a cortar esta parte. De acuerdo al tamaño que ustedes puse. Bueno, una vez que ya lo hemos pegado, lo que vamos a hacer es recortar por los contornos y nos ha quedado algún sobrante. Y después que hemos recortado algún sobrante en esta parte, pues entonces lo que vamos a hacer es forrar la caja. Yo lo voy a hacer con papel de seda. Cogemos el papel de seda, la cola, un pincel y vamos a empezar a forrar lo que será el cochecito. Bueno, ahora ya hemos forrado la caja. Como ustedes pueden ver, pues va quedando así más o menos. Y una vez que forramos la caja, lo que vamos a hacer es que vamos a recortar tres tiras más de cartón. Un cartón flexible con lo que podamos hacer el arco que irá en esta parte superior, que sería más o menos el techo del carrito. Entonces vamos a tomar tres tiras de 25 centímetros de ancho por 1,36 de largo. Y seguidamente le vamos a poner alambre para que podamos doblar y podamos hacer el arco que va a ir en la parte superior del carrito. Entonces venimos, tomamos la silicona caliente y vamos a enganchar el alambre que nos ayudará a formar el arco. Nos ha quedado esto. Ya podemos hacer el arco, esperamos que se seque la silicona y doblamos para hacer el arco. Pero antes debemos forrar esta pieza, tanto por dentro como por fuera. O sea que va forrado por los dos lados. Ahora vamos a forrar. Bueno, una vez que hemos cortado las dos tiras, que serán las que formen la capota o el techo del cochecito y que las hemos forrado, pues entonces vamos a proceder a pegarlas a la caja o coche. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar la parte del techo del coche. Primero voy a pegar la parte marrón, lo voy a combinar con un marrón, cojo la silicona y ubico. Hacemos un poco de presión para que enganche y pegamos el otro lado. Les recuerdo pues que yo he puesto un alambre que es el que me ha ayudado a hacer este arco. Giro y voy a pegar el otro lado. Bueno, una vez que hemos pegado el techo, que es esta parte, pues le voy a pegar tiras de goma eva escarchada, cortadas con tijera de picos. Entonces venimos, cogemos la silicona y pegamos para adornar un poco la parte del techo. Hacemos una especie de cinta. Lo ideal es pegarlas antes de pegar el techo al cochecito, pero bueno, yo lo he olvidado, lo hacemos ahora. Bueno, ahora ya hemos pegado las cintas de la goma eva escarchada que he realizado. Ahora vamos a elaborar las ruedas del cochecito y posteriormente se realizarán los moños para la decoración de nuestro coche. Bueno, hemos cortado las cuatro ruedas del carrito. Son círculos que tienen 35 centímetros de diámetro. Vamos a cortar cuatro. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a forrar. Yo no voy a forrar con papel de seda o papelillo, pero ustedes pueden usar papel crepe. Lo ideal sería papel crepe. Entonces tomamos la cola y vamos a forrar las cuatro ruedas. Bueno, ahora ya hemos forrado las ruedas de lo que será nuestro cochecito. Yo he puesto en el centro una especie de círculo con una flor. Ahora vamos a pegarla al cochecito. Lo haremos con ayuda de silicona caliente. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a mirar que nuestras ruedas nos queden igualadas, cosa que cuando vamos a parar nuestro cochecito, pues el separe no nos vaya a quedar poco. Una vez que ya hemos ubicado las ruedas, entonces vamos a poner silicona y vamos a pegar. Hemos enganchado las dos primeras ruedas y vemos que falta algo de silicona, pues entonces vamos a poner un poco más para evitar que la rueda se mueva y pues soporte el peso de la caja. Y reforzaremos muy bien la rueda. Bueno, amigos, como ustedes ven, pues aquí ya hemos puesto nuestras dos primeras ruedas. Ahora vamos a continuar con las otras dos. Una vez que hemos pegado las ruedas, vamos a cortar un metro de cartón flexible, lo vamos a forrar y vamos a hacer el asa. Yo he utilizado un metro y cinco centímetros de ancho. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar el asa. Venimos, ponemos un punto de silicona y vamos a enganchar el asa. Y ahora vamos a pegar el otro lado. Hacemos presión para que la silicona enganche. Seguidamente vamos a poner las terminaciones finales que serán los moños que van a tapar estas partes de los enganches y las cintas que le van a dar más vida al cochecito. Yo tengo aquí moños que he elaborado previamente. Voy a poner los moños que serán los que voy a ubicar en esta parte. Bueno, después venimos y vamos a ubicar el moño. Con este moño vamos a tapar las terminaciones que hemos hecho de la parte de la capota. Y pues además le daremos más vida al cochecito. Abrimos un poco los moños y aquí pues podemos ver cómo nos ha quedado el moño tapando la parte de la terminación. Ahora vamos a proceder a poner en el otro costado el moño que nos falta. Bueno, ya hemos pegado los dos moños. Hemos pegado este para tapar la terminación y hemos pegado este. Entonces lo que vamos a hacer es pegar las cintas para hacer la terminación final de nuestro cochecito. Ponemos un punto de silicona y vamos pegando la cinta. Lo que yo he hecho es que he juntado dos cintas y las he pegado, que son las cintas que ustedes ven alrededor del cochecito. Bueno, una vez que ya he pegado las cintas al contorno voy a pegar unas flores para tapar esta terminación del asa. Esta ha sido la terminación en flores que le he realizado al asa. Para evitar pues que se note que hemos pegado en esta parte. Entonces vamos a hacer lo mismo con el otro lado del asa. Nos debe quedar igual a esta. Bueno, y este es el resultado del otro lado del asa al engancharle las florecitas. Bueno amigos, este es el resultado final de nuestra caja de regalo en forma de cochecito. Es una idea original para nuestra fiesta de bautizo o baby shower. Espero que ustedes se animen a practicarla, que le den me gusta a mis videos y se suscriban a mi canal. Nos vemos pronto. Adiós.